Muchas gracias Don Denis por platicar con nosotros, ¿verdad? Acerca de los cambios climáticos y lo que se espera para este 2019. Sabemos y lo manejamos que la naturaleza es incierta. A veces las predicciones o los pronósticos no salen a lo mejor como uno, como el humano a veces lo hace. La naturaleza tiene su propia manera de darnos alguna lección, por decirlo así, y de actuar como a ella le parezca, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir del 2019 en cuanto a los fenómenos naturales? Sabemos que uno de ellos, y no lo podemos negar, es el fenómeno del niño, que continuaría afectando directamente el mundo. Pero también Nicaragua no escapa de eso. Muchas gracias por la posibilidad que tenemos de intercambiar algunas ideas. Efectivamente, la agenda climática está bastante complicada. Particularmente porque este fenómeno del calentamiento global sigue en evolución. Es decir, nos estamos aproximando a un punto en que la incertidumbre crece enormemente. En consecuencia, tenemos que reflexionar, analizar y seguir trabajando en la búsqueda, digamos, de acciones que nos permitan hacerle frente exitosamente a este fenómeno. ¿Qué fenómenos podrían o podríamos estar enfrentando acá en Nicaragua desde inicio? Pues acordémonos que es una temporada seca prácticamente enero, febrero, marzo, abril. Bueno, en estos días ya estamos viviendo, podemos observar que hay ráfagas de viento, gradualmente van a ir adquiriendo velocidades muy importantes. Está en evolución el fenómeno climático del niño. Recordemos que no hay partida de nacimiento, no vamos a decir el 19 de diciembre se inicia la temporada del niño. No, es un fenómeno en evolución. Obviamente, si esto llega a concretarse, es probable que estemos afectando hasta cuatro o cinco ciclos agrícolas. Para que nos demos una idea, ¿me explico? Entonces, sectores como el de la ganadería, quienes hacen gestión integral del recurso agua, los bancos comunitarios de semilla tienen que estar muy, pero muy atentos en nuestro país, de tal manera que gradualmente se vayan adoptando medidas que nos permitan hacerle frente al fenómeno. Me quiero detener precisamente en los recursos hídricos, que es donde ustedes tienen mayor también información. ¿Qué va a pasar? Este año logré, y lo digo así, visitar con ustedes algunas regiones del Pacífico de Nicaragua. ¿Qué va a pasar con los recursos hídricos con esta afectación primordialmente del fenómeno del niño? El invierno durante el año 2018 fue calificado como atípico. Tres meses del invierno, los tres primeros fueron prácticamente calificados como de sequía y en los tres últimos hubieron hasta inundaciones en determinadas áreas geográficas. Indudablemente que no tuvimos la cantidad de agua que deseábamos para poder recargar los cuerpos de agua subterráneos y los superficiales. Tenemos una complicación que la vamos a sentir en las próximas semanas, de eso no hay ninguna duda. Si le sumamos este fenómeno climático como es el niño en evolución, obviamente a la entrada del invierno 2019 casi seguro vamos a tener complicaciones. Usted decía algo que puede afectar los ciclos agrícolas. En este caso el ciclo agrícola 2018-2019, ¿qué productos podrían verse también afectados? Conociendo que hay también otros efectos como económicos precisamente para los productores, como la falta de financiamiento. Ahora, ¿más este impacto climático, don Dani? Tengamos presente que en la agricultura particularmente hay como dos grandes bloques. Si yo hablo del gallo pinto, siempre debo pensar que el arroz es producido por grandes productores que tienen recursos económicos que pueden, digamos, hacerle frente a través del riego a este producto en particular. Pero el frijol lo cultivan personas que tienen menos recursos económicos, es en pequeñas áreas, en pequeñas parcelas y obviamente es otra realidad. Entonces, pero el fenómeno no logra distinguir entre el que tiene más recursos y el que tiene menos recursos. Afecta parejo. Afecta parejo, ¿me explico? Entonces, creo que hay que hacer uso de todo el conocimiento, de toda la experiencia acumulada en Nicaragua, porque eso nos va a ayudar enormemente. Hace un momento hacía referencia a los bancos comunitarios de semillas. Ese es un esfuerzo extraordinario. Y puede ser una alternativa también. Es, sin lugar a dudas, ¿me explico? Bueno, he conocido que los grupos de personas ya están en la caracterización, en la selección de semillas, de tal forma que puedan hacerle frente al fenómeno. Es decir, hay que seleccionar la semilla que es propia para cultivar bajo estas condiciones. Ok, quiero agradecerle mucho, ¿verdad? Por esa información muy valiosa que ha destacado con nosotros. Y agradecerle, pues, ya, Dondini, no sé si nos vamos a ver ya en lo que resta del año, pero vamos a seguir trabajando y divulgando, por supuesto, esa información que ustedes han dado a conocer a los nicaragüenses, prácticamente del monitoreo que ustedes hacen desde la mesa de gestión del riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias por la gentileza que han tenido, ¿verdad? Y estamos a la orden. Toda esta información le pertenece al público. Entonces, consecuentemente, lo nuestro es, modestamente, una contribución para la sociedad nicaragüense y, particularmente, para medios de comunicación como en el que tú trabajas, que hacen una labor muy importante. Muchas gracias. Bendiciones también para este 2019. Continuamos con más de acá, de NotiVoz, información responsable.